Mis amigos, continuamos con más de una cita con Gerald atrás de las pantallas de Canal 21. La verdad que se siente y aquí nos sentimos haciendo confianza y haciendo también una, digamos, introspección acerca de lo importante que es actualizarnos en materia de medicina y específicamente materia de técnicas quirúrgicas porque qué mejor que acudir con un gran médico que maneja lo último en tendencia como lo es el doctor Jesús Rivero y el día de hoy estamos conversando acerca de la colesistectomía, la paroscópica versus la colesistectomía abierta. Doctor, ya hemos familiarizado con estos términos, ya hemos hablado de esto en el segmento anterior. Quisiera entonces conversarle acerca de una complicación que ha generado muchas muertes desde que se empezó lo que es la cirugía abierta, los primeros indicios de cirugía que ha ocasionado muchos fallecimientos en pacientes que han salido de la cirugía pero luego se han complicado. ¿Cuál sería esto, doctor? Bueno, podemos clasificarlas, ¿verdad?, en el intraoperatorio y el postoperatorio. Estos tipos de complicaciones, ¿no? Primero que nada, como ya lo había dicho en el segmento anterior, preoperatoriamente el paciente tiene que ir muy bien estudiado para poderle hacer este tipo de cirugía. Bien. Ahora, en el tema de la colesistectomía por vía abierta, que fue como comenzó todo esto, de la resección de la vesícula biliar como tal. Bien. ¿Qué sucede? Tenemos dos grandes estructuras que nosotros tenemos que ver, tanto en la cirugía abierta como en la cirugía laparoscópica, que no es más que la disección o la visualización del cirujano de lo que es el conducto cístico, que es el conducto que une la vesícula biliar con el conducto colédoco, que es el conducto que viene directamente del hepático común, que viene del hígado como tal, trayendo la bilis para drenar en la segunda porción del duodeno, del intestino como tal. Entonces, una de las primeras partes de la cirugía, tanto por vía abierta que por vía laparoscópica, es la identificación de este conducto. ¿Por qué? Porque debe ligarse este conducto y no debe ligarse el conducto directo, que es el conducto colédoco como tal. Si nosotros colocamos en una balanza, y eso es lo que quiero llegar, no solamente a la comunidad, sino también a estos colegas de la nueva tendencia, y los invito a que realicen la paroscopia y que tengan completamente esa curva de aprendizaje, es que sencillamente debemos entender los calibres y los diámetros que tienen estos conductos como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se puede ligar, bien, el conducto colédoco por el conducto cístico como tal, y al cortarlos lo que vamos a lesionar completamente la vía biliar y esto va a llevar a posteriori en el paciente un problema a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque la bilis va a salir directamente hacia la cavidad abdominal. Ahora, ¿qué? Esto lleva a la causa infecciosa, la causa séptica, la causa del aumento de volumen a través de la cavidad intradominal del paciente, pero una de las causas o el temor que casi siempre hace que el cirujano en sus primeros inicios del aprendizaje, del manejo de la cirugía laparoscópica como tal y del cirujano cuando está haciendo su primera vesícula abierta, es la ligadura de la arteria cística que es la arteria que nutre completamente a la vesícula biliar y que tenemos que ligarla y cortarla para poder posteriormente extraer la vesícula biliar que está adosada en la cara posterior, ¿verdad? del hígado como tal. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no hacemos en la cirugía abierta un buen nudo, ¿sí? como tal, ¿bien? Esto puede conllevar a que este nudo se, por la presión que tiene la arteria cística por ser rama de la hepática derecha, como tal, ¿verdad? va a llevar como consecuencia el sangrado del paciente. Y podemos hacer una acotación de que un artista muy famoso de los años 60, 70, mexicano, falleció en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente le hicieron una colesistectomía abierta y cuando fallece el paciente fue porque sencillamente la arteria cística, ¿sí? Se fue completamente, se hizo el nudo, pero la presión y todo lo demás hizo de que se fuera completamente esta ligadura y el paciente sangró y falleció. Actualmente todavía esa complicación la seguimos viendo. Y por eso es que muchos colegas en su aprendizaje, y no lo digo no solamente en segunda y en tercera persona, también de primera persona, me ha sucedido en oportunidades en el cual, ¿sí? he conseguido que la arteria cística como tal por sus variantes anatómicas que tiene hemos tenido que ligarla, ¿bien? Pero en este momento ya la ligadura de la arteria ya nosotros no la estamos haciendo con sutura como tal sino estamos utilizando otro tipo de tecnología de la cual vamos a hablar más adelante. Hablando justamente de eso, doctor, mi siguiente pregunta es acerca del equipo que utiliza un cirujano que realiza cirugía mínimamente invasiva específicamente en el caso de la colesistectomía. ¿Cuál sería el equipo que debe tener un cirujano para realizar este tipo de procedimiento? Primeramente para nosotros hacer una cirugía de este tipo de la paroscopía mínimamente invasiva. En este caso nos estamos refiriendo a la vesícula biliar más adelante haremos otros conversatorios sobre otros órganos que podemos extraer por vía laparoscópica. Primero que nada es la torre de la paroscopia como tal. ¿Por qué? Porque la torre de la paroscopia debe tener una imagen de muy buena calidad para ver nosotros porque son los ojos del cirujano bien tenemos que tener una buena fuente de luz tenemos que tener unos buenos lentes que aumentan el tamaño digámoslo así de las estructuras que vamos a disecar pero también no podemos olvidarnos de algo muy importante que es la tecnología y en eso me voy a detener un poquito. cuando yo empecé hablando sobre lo que es las pinzas tenemos pinzas especiales para hacer la extracción de la vesícula biliar y con el tiempo se han mejorado estas pinzas y han disminuido su diámetro primero que nada. Segundo tenemos ahorita lo que hablamos que es la técnica de las pinzas bipolares ¿qué son estas pinzas? estas pinzas no son más que hacen una cauterización ¿verdad? y una ligadura y una segmentación de lo que es la arteria que es lo que tú me preguntabas anteriormente que es lo que sangra como tal bien tenemos además en escala aparte de el bipolar tenemos el ligasure ¿sí? que es otro aparato que nos ayuda mucho en lo que es la ligadura el corte de los vasos sanguíneos con toda la seguridad sin colocar sin colocar clips estos clips que estamos utilizando son clips de titanio bien para que el paciente se pueda hacer estudios radiológicos sin ningún problema en este caso vendría siendo la parte electromagnética y tenemos el bisturí armónico que es otro aparato que tiene una funcionalidad distinta pero que tiene el mismo fin ¿cuál es? ligar cortar y cauterizar la arteria como tal bien se está actualmente hay muchas técnicas pero ¿qué es lo que sucede? que estos aparatos no solamente lo utilizamos allí sino que también cuando la vesícula está muy inflamada y quiero volver otra vez a decir algo importante ¿sí? que sucede muy comúnmente no es que lo que pasa es que comencé por vía laparoscópica y este tuve que abrirte porque no logré ver la vesícula biliar ¿sí? y a eso nosotros lo llamamos los médicos adherencia ¿por qué? porque está tan inflamada la vesícula biliar que todo está allí que no la deja ver entonces estos aparatos por tener esta función tecnológica podemos visualizar completamente la vesícula biliar para poder hacer la cirugía ¿sí? y hacerla completamente con un control del mismo y con una seguridad bien segundo después viene la parte de que me sangró el paciente y en ese momento que me sangra el paciente como estamos ante un monitor bien que me está dando una imagen que una gota en un monitor pareciera que fuera una fuente bien el temor como siempre lo he dicho es gratuito entonces ¿qué es lo que hace el cirujano? pues abro ¿verdad? ¿para qué? para buscar pero perdemos tiempo en ese momento pero si tenemos esta tecnología a la mano nosotros con la tranquilidad podemos buscar y ligarlo cortarlo y no ha pasado absolutamente nada entonces tenemos que tratar de ir poco a poco pero eso lo va dando ¿qué? la curva de aprendizaje y por eso comencé diciendo la laparoscopía con todo respeto que se merecen mis colegas muchos de mis colegas es un arte y es como aquel pintor todos podemos dibujar y podemos hacer pinturas pero cada quien se destaca y tiene esa habilidad para poder hacer este arte lo mejor posible así es doctor vamos a un pequeño corte publicitario y a la vuelta seguiremos hablando acerca de los cuidados posoperatorios complicaciones y otros temas relevantes acerca de la colesistectomía laparoscópica versus la colesistectomía abierta